El saludo es, va para mi amigo, Francisco López Cayetano, allá en San Miguelito Guerrero El saludo es, va para mi amigo, Francisco López Cayetano, allá en San Miguelito Guerrero El saludo es, va para mi amigo, Francisco López Cayetano, allá en San Miguelito Guerrero El saludo es, va para mi amigo, Francisco López Cayetano, allá en San Miguelito Guerrero El saludo es, va para mi amigo, Francisco López Cayetano, allá en San Miguelito Guerrero El saludo es, va para mi amigo, Francisco López Cayetano, allá en San Miguelito Guerrero De Rancho Pastor, Oaxaca El saludo es, va para mi amigo, Francisco López Cayetano, allá en San Miguelito Guerrero